El Real Madrid con sus jugadores Robinson, Alfonso del Corral, Romay, Velasco, Fernando Martín, Corobalán, Rullans que vuelve otra vez al primer equipo tras la grave lesión que sufrió Antonio Martín, López Iturriaga y Brian Jackson por parte de la tribuna de Zagreb, Nacic, estos son los dos árbitros el Checoslovaco y ahora y el suijo Pasteri decíamos la tribuna con Nacic, Alexander Petrovic, Zezic Doran Kutura, Drazan Petrovic, Andronego, Bukicevic, Ushic, Ivo Nacic y Alaupovic el número 4 y el número 14 se llaman Nacic pero no son hermanos en cambio el número 5, los Petrovic, 5 y 10 son hermanos Alexander Petrovic y Drazan Petrovic que son dos de los mejores hombres con que cuenta hoy en día el baloncesto yugoslavo hemos visto hace unos momentos como los dos entrenadores tanto el del Real Madrid como el de la Fibona se daban un banderillo recordemos que el entrenador de Fibona para los partidos internacionales los partidos de Copa de Europa del Fibona de Zagreb es el famosísimo Circo Novosel el hombre que llevó a la medalla de once al equipo nacional de Yugoslavia mientras que para los partidos de la liga en Yugoslavia de los campeonatos interiores en el país el entrenador es Belko Paulicevic es una de las novedades que hay porque normalmente no será la casualidad de que en un equipo y la circunstancia de que en un equipo sean dos los entrenadores uno para competiciones nacionales y otras internacionales el partido a punto de comenzar el árbitro principal el Checoslobato Yahoba puso ya el balón en el aire primer balón para Alexander Petrovic el número 5 y ahí está Andro Nego primera canasta del partido a cargo de Andro Nego 12.000 espectadores vociferantes en el Palacio de Hielo de Zagreb ya desde una hora antes estaba totalmente abarrotado este Palacio de Deportes Fernando Martín y ha sido una autocanasta pero hay que apuntarla en Fernando Martín que ha sido el que ha lanzado hacia el sexto canasta para Fernando Martín aunque autocanasta del equipo de la Chibona ahí está Drazan Petrovic sobre Nago Nego Andro Nego y 4-2 para la Chibona defensa individual en los dos equipos y atención sobre todo a Drazan Petrovic la gran nueva estrella del Chibona y gran estrella también que fue de la selección Yugoslava en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y también a Nego que está en un gran momento de forma lanza segundo lanzamiento del Madrid fallado ahora ha sido López y Turriaga y avanza Drazan Petrovic continúa Petrovic sube ya Nakhic el número 4 sobre el otro Petrovic y Alexander ya Nego se encontraba en posición pero de espaldas está Nego marcado por Fernando Martín el lanzamiento de Kutura y dos puntos para la Chibona 6-2 adelante el equipo yugoslavo cuatro puntos arriba llevamos un minuto y 31 segundos de juego de la primera parte pasos balón para Chibona Lolo Sainz quejaba y decía que el equipo de la Chibona tiene un ataque incluso superior al suyo y su gran preocupación era defender bien de momento el equipo yugoslavo lleva tres intentos de tres camasas y ahora personal primera personal del Real Madrid a cargo del López y Turriaga dos lanzamientos según indica la victoria del señor Yauda a cargo de Drazan Petrovich una falta personal de López y Turriaga y otra también de Andro Nego las dos únicas que se han cometido desde el comienzo del partido lanza Drazan Petrovich primer fallo segundo y último lanzamiento para Petrovich anotó en esta ocasión 7-2 5 puntos arriba para la Chibona de Zagreb Brian Jackson que tapón le acabo de poner Makhic a Brian Jackson y el contraataque ha funcionado 2 puntos para Alexander Petrovich está muy bien jugando sobre todo en ataque el equipo de la Chibona y en defensa están luchando cada balón el Madrid no encuentra posición para lanzar con comodidad y ahora sí ahora ha sido personal y dos lanzamientos para el jugador del Real Madrid Fernando Martín los primeros lanzamientos tiros libres que tiene el Real Madrid y lo que llevamos de partido lanza ha sido Kutura el autor de la personal y Fernando Martín que logra otro punto para el Madrid 9-3 segundo lanzamiento para Martín anotó también y 9-4 para la Chibona subiendo la pelota a Alexander Petrovich marcado por López Durriaga ya sobre Makhic este hacia Kutura le hizo bueno el pase a Alexander Petrovich dos puntos para Chibona 11-4 impresionante en ataque hasta el momento Chibona no ha hecho nada más que fallar un lanzamiento y ha sido ese personal que falló ese tiro libre que falló gracias a Petrovich ahí está revolviéndose y consigue ganar el jugador del Real Madrid James Robinson 11-6 2 minutos 45 segundos de juego de la primera parte transmite en directo Televisión Española desde Zagre primer partido de la fase final de la Copa de Europa de Baloncesto ya tenemos a Nego ha habido fallo ahora en la entrega de Andro Nego balón pues para el Real Madrid Lolo Sainz porque estamos muy cerca del banquillo del Real Madrid está indicando a sus jugadores sobre todo a López y Turriaga que presione más sobre Trasen Petrovich la gran estrella ante el conjunto yugoslavo Juan Antonio Corbalán para Jackson sobre Fernando Martín y a pesar de la mala posición de Fernando Martín el pase le llegó no hacía la canasta y ahora ha habido pasos el balón para el Madrid lo pondrá en juego López y Turriaga segundo ataque fallado por el conjunto yugoslavo antes fue un mal pase ahora pasos dobles de Trasen Petrovich ahí está Corbalán ya sobre Robinson no entra tampoco la pelota contraataque de la Psybona contra Zampetrovich sobre el otro Petrovich y al final entra entra el balón de Nakhic dos puntos a cargo del número cuatro yugoslavo Nakhic 13-6 vemos muy nervioso a Lolo Sainz que levanta muchas veces desde el banco y gritando a sus jugadores las instrucciones precisas y Fernando Martín reduce diferencias 3-8 Alexander Petrovich ya sobre su hermano Drazan hacia Nego pinta de Nego penetración y va a colgarse con este gancho y izquierda le salió mal pero la pelota continúa en poder del equipo yugoslavo y Kutura ha taponado el Jackson el tapón de Brian Jackson contraataque del Madrid Juan Antonio Corbalán ya está Jackson otra vez en posición sobre López y Turriaga Robinson abriendo el juego y empezando de nuevo la jugada el público Silva no está conforme personal ha creado que ha habido falta personal de Robinson exacto el colegiado auxiliar Pasterin de Suiza no ha tardado ni un segundo en reclamar la personal en pinta la personal por la paratocidad de Dagan Petrovich en el bloqueo es un hombre que hace mucho espectáculo es un auténtico payaso pero que los árbitros consiguen muchas veces caer en el error ahora sí ahora consigue ganarca el número 10 Petrovich en la personal de Robinson se había quedado parado se movió sin embargo un poco y el jugador Alexander Petrovich rebotó como si Robinson fuera un frontón y es que la diferencia de envergadura y de peso es tremenda pero al moverse fue cuando la árbitro le quitó la personal cambio ahora en el Real Madrid entra en la pista Alfonso del Corral y se retira López y Turriaga y también no parecía que había cambiado el equipo yugoslavo pero no ha habido una falta personal de Nákic primera falta personal de Nákic el tapón a cargo de Fernando Martín contraataque Alfonso del Corral se le fue la pelota Alfonso del Corral protesta a los jugadores del Madrid indicando que hubo falta personal pero ahora la falta personal se la anotan a Fernando Martín primera falta personal de Fernando Martín es una lástima que el Madrid se enfrente el primer partido de esta fase final Alcibona un equipo que ahora tiene posibilidades o lo intenta por lo menos de hacer algo en esta Copa de Europa ahora Canasta Canasta de Nego que está extraordinario decíamos que el Madrid tiene problemas en jugar su primer partido porque si los dos lados está visto que cuando no tienen posibilidades de jugar o de ganar un partido tiran la toalla tiran la toalla completamente por tanto este partido es muy difícil para el Real Madrid y tal vez a lo mejor muy fácil para los próximos equipos que se enfrenten aquí contra el Cibona 17-10 Merceda esta última canasta de Coro Balán y ahora Andro Nego coloca el marcador en 19-10 va a haber cambio en el Real Madrid hay que frenar a Andro Nego y de ahí que Fernando Romay empieza a calentar en la banda del Corral para Martín se le fue la pelota recupera Robinson precipitación atolombramiento en el juego del Madrid de ahí que Coro Balán salga fuera de la zona para intentar calmar a sus compañeros e iniciar las veces que sean necesarias la jugada Martín canasta de Fernando Martín hasta ahora con 8 puntos el máximo encestador de su equipo 19-12 Alexander Petrovic Atianakic sobre Drazan Petrovic y canasta canasta de Drazan Petrovic 21-12 y personal de Drazan no vale la canasta personal de Drazan Petrovic primera falta personal del número 10 yugoslavos yugoslavos va a haber cambio entra en la pista un poquitín de orden y concierto en las filas blancas nego Martín sobre Coro Balán Alfonso del corral hacia Fernando Martín otra vez sobre Coro Balán vamos a ver le puso el tapón negro y personal de Martín segunda falta personal de Fernando Martín está defendiendo muy bien está defendiendo muy bien el conjunto yugoslavos de tribuna de Zagreb y tiempo solicitado por Lolo Jai el partido está siendo mucho más difícil de lo que parecía 21-12 para el equipo de Zagreb y el Madrid tiene que frenar su juego intentar nuevas cosas porque la fuerza que está imponiendo individual el conjunto progata está siendo demasiado dificultosa para los lanzamientos del Real Madrid el tiempo muerto prácticamente ha finalizado y el juego se va a reanudar el público no deja de gritar animando constantemente a su conjunto repetimos que desde hace una hora a las 5 de la tarde a las 4 y media se abrieron las puertas y a las 5 estaba ya prácticamente abarrotado este palacio de hielo Nakic ya sobre Nego ahí tenemos a Alexander Petrovic no tenía posición después no sabía quién pasar y del corral se aprovechó me da la impresión de que ha habido una clara falta personal ha habido manotazo en el momento en que Coro Barán iba a lanzar al sexto y Lolo Sáenz ha levantado como un auténtico rayo en el momento de la personal los sardines están a todo momento un poquitín influenciados por el tremendo ambiente que hay de los 12.000 espectadores que abarrotan completamente el palacio de hielo de Sagret Coro Barán ya sobre del corral media vuelta desde el corral y canasta para el Real Madrid primera canasta desde el corral 21-14 en el marcador siempre desde el primer momento por delante la chivona Petrovic le quitó la pelota tocó primero Coro Barán y después Fernando Martín se la llevó Robinson al rebote recogiendo lo Martín y canasta de Fernando Martín y ahora es tiempo muerto el que solicita Mirko Novosel el preparador del conjunto yugoslavo viendo que el Real Madrid del 21-12 se ha colocado en 21-16 el Madrid ahora está intentando ganar un poquitín la diferencia en el marcador creemos que Lolo Sánchez iba a cambiar a Fernando Martín que no podía poner la defensa de Nego pero es que Fernando Martín está jugando muy bien en ataque lleva 10 puntos ha hecho 3 tapones y está luchando como un jabato sobre todo en la canasta del equipo de Sibona y por tanto ese cambio que iba a hacer por Roma y de momento ha vuelto sobre el balcantillo el jugador más lindo ha lanzado ya de fondo el equipo yugoslavo sube la pelota Alexander Petrovic sobre Usic ahora Nakic el otro Petrovic se intercambian las posiciones los dos hermanos buscando la posición de Nego para enviarle la pelota Nego marcado por Fernando Martín ahí está Nego enviando otra vez sobre Petrovic y canasta de 3 puntos primera canasta de 3 puntos desde que comenzara el partido y además creo también que ha sido el primer intento porque no ha habido no ha habido otro intento pero este es la primera vez que se consigue la canasta de 3 puntos 24-16 Martín para Brian Jackson que de momento no ha mojado está su casinero en blanco Usic y Jackson para Corvalan sobre Del Corral no entra la pelota Nego que se lleva el balón en principio falla después Del Corral luchando como un jabato bajo el tablero tenía posición fue empujado y balón ahora para Nakic todos los jugadores del Real Madrid se han levantado se han levantado porque ha habido 3 personales seguidas del conjunto y unos lados sobre el Real Madrid y con este arbitraje poco tiene que hacer desde el momento el conjunto blanco 26-16 10 puntos para el equipo de Sibona y se han cumplido ya 10 minutos del primer tiempo y continúa fallando Brian Jackson 5 lanzamientos ha fallado Brian Jackson y realmente no encuentra posición el Madrid es arbolado por completo en estos momentos con canasta y el número 4 Nakic y personal en ataque del propio Nakic es la segunda falta personal de Nakic cuando Novosel se ha levantado del banco para darle instrucciones a Nego Corbalán Alfonso del Corral para Fernando Martín colocando la pelota para Robinson y personal de Nakic será la cuarta falta personal será la tercera perdón si es el número 4 la tercera pues no es es falta personal efectivamente pero no hemos visto exactamente a quien se la han notado ha hecho tantos gestos el colegiado señor Yaura que realmente nadie sabe quién ha sido falta personal hasta la gente el personal de la mesa está con cara absolutamente de asombro porque no comprende lo que ha dicho la de Dios de momento no ha salido ningún número en la mesa a mí me da la impresión de que ha sido el número 4 Nakic y sería su tercera falta personal pero en la mesa que está justo a nuestra izquierda no ha levantado ningún cartón Robinson no es tan bien hasta el momento los dos norteamericanos de Andrés Madrid Robinson lleva con estos 3 puntos con este canasta de tiro libre que ha conseguido mientras que Brian Jackson ha fallado sus 5 lanzamientos y 28-17 Petrovic abre mucho el juego sobre Usic el otro Petrovic el balón lo cortó Jackson sobre Del Corral Del Corral buscando la posición cinta con mucho efecto y Del Corral consigue Canasta 28-19 está jugando bien Alfonso Del Corral a sustituir a López Iturriaga y está marcando bastante bien a la gran estrella el número 10 Dragon Petrovic Alexander Petrovic sobre Nego y ahora sí lo ha intentado 3 veces el gancho una de izquierda y dos de derecha y al final le salió bien el gancho 30-19 es un jugador que había estado haciendo servicio militar y que el último año por tanto no estaba en su plenitud de forma pero está demostrándonos hoy que sigue siendo uno de los mejores pibos de Europa Fernando Martín no pitan nada no pitan nada los árbitros ahora sí ahora personal de Fernando Martín que va a ser sustituido por Fernando Romay a ver si el Madrid encaja un poquitín en este cambio y las 3 faltas personales de Fernando Martín han sido señaladas por el árbitro de su hijo Pasteriz y las 3 intentando robar algún balón exacto las 3 en ataque ya está Fernando Romay en la pista y ahí tienen a Lolo Sainz los dos entrenadores se levantan constantemente ahí está Alexander Petrovic ya sobre Ushich Drazan el rebote se lo lleva finalmente Robinson sobre Corbalán y Corbalán hacia Del Corral Del Corral a Fernando Romay y pasos de Fernando Romay indica el Checozlovaco y a Oda en la sustitución de Fernando Romay ha sido también cambiado y ha salido el número 2 de Vukicevic para marcar y precisamente a Fernando Romay en el momento no se conoce perfectamente a los jugadores de la selección española y por tanto a muchos de los jugadores del Real Madrid y no olvidemos que el equipo del Zagreb del Zibona tiene a 6 jugadores que actuaron en los Juegos Olímpicos o sea es prácticamente la selección nacional de Yugoslavia medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles con el juego el equipo de Yugoslavo la pelota ha enviado ya sobre Ucic lanza Ucic en un intento de 3 puntos sin entrar la pelota del Corral para Jackson y al final entró la pelota a Jackson mucho le ha costado a Jackson mucho le ha costado a Jackson conseguir la primera canasta y rogamos a nuestros compañeros en control central de Eurovisión estamos escuchando unas conversaciones totalmente ajenas a la marcha del partido a través de nuestros auriculares como si hubiera una interferencia extraña va a lanzar el equipo de Yugoslavo por mediación de Alexander Petrovich Petrovich ha enviado ya sobre Ucic el lanzamiento de Ucic sobre Drazan Petrovich y personal personal de del Corral es la primera falta personal de Alfonso del Corral de todas maneras el equipo de Yugoslavo ha perdido un poquitín de fuerza sobre todo en comparación con los primeros y fulgurantes minutos de la primera parte y tal vez es debido a que Alfonso del Corral está defendiendo muy bien a la gran figura Drazan Petrovich un hombre que marca punto y además es el catalizador del juego del equipo Yugoslavo ahí le tenemos ustedes buen pase hacia Vukicevic Vukicevic que no logra lo que se proponía y contraataque del Real Madrid con Corbalán ha enviado ya sobre Romay marcado por Vukicevic se da la vuelta Romay personal de Vukicevic primera falta personal de Vukicevic Fernando Romay un punto para el Real Madrid 30-22 no ha entrado no ha entrado la pelota en el segundo intento de Fernando Romay Dragan Petrovich ha enviado ya sobre Vukicevic hacia Alexander Petrovich se está preparando un cambio en la tribuna va a salir otra vez a la pista Zolan Kutura cuando lanza Vukicevic muy mal se ha elevado finalmente la pelota Juan Antonio Corbalán el pase excesivamente comprometido un pase excesivamente largo muchos brazos se podían elevar pero al final el Madrid ha tenido suerte porque el último en pasar ha sido Yugoslavo de todas maneras es importante ver que la avalancha Yugoslavo ha bajado un poquitín y ahora segunda y con permitida ganasta en difícil posición de Brian Jackson las dos últimas la frente dos ganastas recordemos que el Real Madrid le va a tener una desventaja de 12 puntos con el 28-26 ahora están a 6 puntos 30-24 ya 32-24 puesto que Zolan Petrovic acaba de lograr otro descente el público protesta cada decisión que no vaya a favor del equipo de la Cibona y ahora lanzamiento bonita ganasta de Brian Jackson tres lanzamientos últimos tres ganastas que vemos que ha sido exacto de tres puntos primera ganasta del Real Madrid de tres puntos en este caso a cargo de Brian Jackson pero de momento el tercer punto no ha subido al marcador estaba en 24 y ahora está en 26 está en 26 falta un punto pues en la ganasta del Madrid en el caso de que le hayan concedido tres pues no han concedido dos exacto se quedan dos ahora ahora ponen el número 7 ahora ponen el número 7 32-27 Lolo Saez protestando y no se da cuenta que ya ha subido al marcador ya ha subido al marcador la ganasta de 15 minutos de juego en la primera parte del corral sobre Jackson se está endureciendo el juego ha habido una serie de codazos los árbitros no han indicado absolutamente nada ahora Alexander Petrovic empalándose con el suizo Pasteris ahí ven ustedes a la joda el árbitro checoslovaco el público protestando de lo lindo y el marcador en un 32-29 y después de la última ganasta un buen pase de Alfonso del Corral sobre Brian Jackson creemos que la clave de esta reacción del Real Madrid es la presión y la buena defensa que está haciendo Alfonso del Corral sobre Dragon Petrovic y los 8 puntos conseguidos por Brian Jackson después de una larga serie de fallos pero ha empezado a coger la onda y 9 puntos y de ellos una canasta de 3 Petrovic personal de Del Corral segunda falta personal de Del Corral no, no tercera tercera falta personal de Alfonso Del Corral va a lanzar tras a Petrovic sería importante que Alfonso del Corral no cometiese más personal después de estar haciendo un buen marcaje sobre el hombre que va a intentar los dos lanzamientos de tiro libre 33-29 se ha acercado el Real Madrid a 3 puntos con el 32-29 de hace pocos segundos segundo lanzamiento para Petrovic anotó también 34-29 del Corral Jackson para Corbalán del Corral y personal de Bukicevic parece que es el número 4 de Nakic tercera falta personal de Nakic y cambio en la tribuna se retira Bukicevic y entra en juego Andro Nego un cambio acertado por parte del equipo Yugoslavo de Mirko Novosel porque Bukicevic había intentado 4 lanzamientos había fallado los 4 y además no estaba reboteando nada Alfonso del Corral pone el punto número 30 en el marcador del Real Madrid segundo lanzamiento para Del Corral se ha entrado en la zona antes de que saliera antes de que saliera la pelota de las manos de Del Corral ha sido Nakic el que ha entrado en la zona y el árbitro el suizo Pasteris indica la repetición del lanzamiento ha aprovechado perfectamente Del Corral el tercer intento y 34-31 Nakic con él Robinson para Nego y Nego hacia Petrovic marcado por Del Corral lanzamiento ha fallado el rebote se lo lleva sin embargo el equipo local Alexander Petrovic en un intento de 3 puntos y balón para el Real Madrid Robinson la oportunidad de acercarse y se acercó Robinson en cesta y 34-33 formidable reacción del Real Madrid en realidad estaba jugando demasiado bien el team el tribunal de Zagreb está jugando demasiado y ahora personal un poquitín ingenua y se lamenta el propio jugador del número 4 Wayne Robinson segunda personal de Wayne Robinson son uno más uno los lanzamientos que podrá convertir el número 4 Nakic anotó el punto 35-33 y seguramente a través de nuestro micrófono de transmisión habrán escuchado el grito de Loro Sainz indicando rebote rebote por si fallaba Nakic que a veces se les olvida a los jugadores cuando es uno más uno y recogió Romay enviando para Corbalán un Corbalán que está muy bien sujeto hoy por el número 5 Alexander Tetrovic ahora lanzamiento y canasta a palmeado Romay a Romay a palmeado y a Romay hay que anotar los dos puntos empaque a 35 empaque a 35 con 16 minutos y medio de la primera parte ha robado muy bien la pelota ha sido agarrado del Corral y falta falta de Nakic cuarta falta personal de Nakic que bien está jugando Alfonso del Corral cuando lleva la pelota controlada en un contraataque siempre bastante lento pero es muy hábil con la pelota controlada y consigue unas buenas posiciones en este caso la cuarta personal de Nakic y dos lanzamientos para Alfonso del Corral que además está haciendo una gran defensa sobre el número 10 trae a Petrovic la gran figura y nueva incorporación de la simona de Sacre faltan ahora tres minutos y 22 segundos para que termine el primer tiempo y el resultado señala un 35-35 después de ir perdiendo el Madrid de 28-16 o sea de 12 puntos ha logrado remontar perfectamente la situación y colocarse en empate 35 empate que se puede deshacer si Alfonso del Corral acierta en los dos lanzamientos que tiene son dos lanzamientos por delante el Madrid 35-36 un punto arriba para el Real Madrid segundo lanzamiento y anotó también 35-37 se coloca el Madrid por primera vez desde que comenzara el partido dos puntos arriba Petrovic y el público ya empieza a callarse un poco solamente hay un grupito de joven que están gritando mucho pero la verdad es que los demás están ya casi embudecidos ha pitado personal o no está mirando el marcador que ve que está confundido o por lo menos el señor ya ahora tiene dudas respecto al resultado que pone el electrónico de ahí que haya parado el partido y esté consultando en la mesa no sabemos realmente el qué bueno la verdad es que no creo yo que el árbitro se preocupe excesivamente de cómo va el marcador además estaba con el empate 35 hubo el cambio se pidió el tiempo muerto ha estado mucho rato el 35-35 se han tirado los dos tiros libres Alfonso del Corral ha incestado los dos tiros y el 35-37 y el 37 sí pero algo debe haber porque ya ha parado y el partido perjudicando claramente al Real Madrid porque había cortado la pelota Wayne Robinson y se iba solo completamente hacia el aro contrario aquí ven ustedes al señor indicando con el brazo en alto que hay algo pero vamos a ver si nos enteramos qué es lo que dice bien Paco Amezcua del Real Madrid nos acaba de decir la versión del árbitro que el reloj estaba parado y que tiene que sacar el Sibona o sea que solamente ha dicho eso sí pero la pelota estaba en poder de Wayne Robinson y va todo hacia ganasta exacto bueno pues se ve que el reloj por lo que sea se ha parado y ha tenido que lanzar el equipo local esta es la explicación que han facilitado y ahora personal personal de Romay primera falta personal de Romay y va a lanzar Andro Nego se dispone Nego ya a colocar la pelota entró el balón 36 37 y y empate en esta oportunidad 37 el balón Alfonso del Corral tiene dificultades en subirlo al final ha logrado pasar la pelota a Brian Jackson cuando prácticamente se estaba agotando el tiempo y Juan Antonio Corbalán Adel Corral Jackson otra vez del Corral Corbalán pasando por debajo de la cesta Jackson buscando posición del Corral no entra la pelota y 3 segundos en la zona de Robinson de todos modos la pelota lanzada por Del Corral tampoco ha entrado el suizo el suizo Robinson, y parece que pasos del propio Robinson, aunque metió la mano de Kutura, pero le pitaron pasos a Robinson, Petrovic, y personal de Corbalán, personal de Juan Antonio Corbalán, es la segunda falta personal de Corbalán. Uno más uno del equipo Yugoslavo, el Madrid lleva ya varios minutos, son más de siete personales, por tanto cada personal que se cometa y no sea de lanzamiento, ganasta, intentando meter ganasta, son uno más uno, ha convertido su primer lanzamiento en el número cinto a Alexander Petrovic. Segundo lanzamiento para Petrovic, anotó también, 39-37. Un minuto y 40 segundos para el final del primer tiempo, en este primer partido de la fase final de la Copa de Europa, de Baloncesto, del Corral, hacia Corbalán, abre para Brian Jackson, y Jackson, a pesar de que se cae al suelo, de que le empujan claramente, consigue la canasta, empate a 39. Ha habido sucesivos empates a 35, 37, y ahora a 39. El intento de tres puntos no ha sido conseguido. Hay esta fuerza del Corral en su característico juego, controlando el balón, y ahora ha sido objeto de falta clarísimo. A nosotros nos da la impresión de que la falta más clara no puede haberlo sido, pero sin el balón no ha sido anotada, y en el contraataque Alexander Petrovic ha logrado los dos puntos. Del Corral vuelve a empatar. Qué gran partido está efectuando Del Corral. Exacto, un gran partido Del Corral, el partido de nuestro momento. El encuentro es de una gran velocidad, están lanzando de mucha... Otra vez que tira Alexander Petrovic de tres, un triple y no lo consigue. Y además se ha levantado Milko Novosel, y le ha indicado que no fuerce más. Drazan Petrovic, al perder la pelota al Real Madrid, cuando tenía la oportunidad de colocarse dos puntos arriba, ha sido al revés. 43-41, y faltan 5 segundos para que termine el primer tiempo. Por fin, el Madrid ha calmado su juego, ahí está intentando conseguir canasta sobre el último segundo en Real Madrid. Estos últimos segundos han sido una gran velocidad por los dos equipos. Cuatro. Dos segundos quedan, cuando Lampa y Jackson no entran la pelota, termina el primer tiempo, pero el señor Yaola creo que ha indicado personal. Dentro del tiempo, los jugadores vean ustedes cómo se acercan, indicando que no, que no, que el tiempo ya había terminado cuando se ha indicado la personal. Ahora Lolo Sainz se enfrenta también con uno de los que están en la mesa de anotadores. Al lado de la señorita que levanta los cartones con el número de personales. Y vamos a ver en qué termina esta cosa. De momento, Fernando Romay está preparado como si no fuese con él la cosa para lanzar las personales. Él estaba seguro de lo que había ocurrido. Dos lanzamientos de uno más uno para Romay cuando no tenía ni el balón, porque la pelota la tenía Brian Jackson y estaba intentando el lanzamiento. El partido tiene una gran tensión. Con el reloj a cero. Lanza Romay. Anotó el punto Romay. Oportunidad para el Madrid de empatar. 43-42. Y empate a 43. Ha terminado pues este primer tiempo con el resultado de Sibona de Zagre. 43-Real Madrid 43. Con la ventaja que había tenido el equipo local de 28-16. 12 puntos. Pero el Real Madrid y Mercer. Un juego desde el Corral. Y a una serie buena de Brian Jackson. Ha logrado nivelar. Ha logrado nivelar el encuentro. Colocándose en este final. Empate a 43 puntos. Después de que los empates hubieran ido desde el 35-37-39-41. Y en el último segundo 43-43. Un primer tiempo que ha tenido dos caras. Una primera con una salida fulgurante del equipo de Sibona. Que les llaman los lobos de Tuzcanac. Porque entrenan diariamente en esos bosques. Cercanos a la bonita ciudad de Sardeg. Capital de la República de Croacia. Y después el Madrid ha conseguido. Con este cambio de López y Turriada. Que no estaba consiguiendo frenar. A la gran estrella. Dragon Petrovic. Petrovic ha cambiado a Alfonso del Corral. Y es que ha sujetado bastante mejor. A la gran figura de la selección nacional. Y gran promesa del palo. En el centro de López. Yugo Slavo Petrovic. El pequeño de los hermanos Petrovic. Dando un fiel total al marcador. Se acaban 12 puntos. De la caja. Pero poco a poco el Madrid. En un partido de una tremenda intensidad y emoción. Con 12.000 personas vibrando en cada jugada. Tanto para aplaudir las buenas acciones de su equipo. Como para buscar a los árbitros cuando daban o decretaban alguna acción favorable al conjunto blanco. Por tanto las espadas en alto. Y un segundo tiempo que se espera sea tremendamente difícil. Dado que los árbitros nos da la impresión de que están siendo un poquitín. Y que están siendo un poco incluidos por el ambiente tan tremendo que reina en el palacio. Desde la mesa de anotadores se ha dado la señal a los jugadores para que se vayan a sentar los que no van a actuar. Y se queden solamente los cinco iniciales del segundo tiempo. Segundo tiempo que promete ser interesantísimo. Con este resultado de empate a 43. Con un primer tiempo en el que el Real Madrid ha tenido unos altibajos terribles. Yendo mal al principio. Después se ha ido entonando un poco. Sobre todo en cuanto ha entrado en la pista. Alfonso del Corral y Brian Jackson ha empezado ya a encestar. Todo a punto. Nosotros en nuestro monitor aún no tenemos la correspondiente imagen. Y hay que esperar que en cuanto empiece el segundo tiempo las cosas estén ya normalizadas. El público que ha empezado animando de una forma enferborizada a su equipo. Después ha ido inmudeciendo lentamente a medida que el Real Madrid iba escalando posiciones en el marcador. Va a empezar el segundo tiempo. Por el Real Madrid tenemos a Romay, Jackson, Corbalán, Robinson y del Corral. O sea el mismo equipo con que ha terminado los primeros 20 minutos. Y por parte de las divonas, los dos hermanos Petrovic, Kutura. Vamos a ver, también está Nakit y Nego. El 5 titular. Ya tenemos la correspondiente imagen en el monitor. Y empieza el segundo tiempo. Con ese primer balón que a pesar de ser tocado por Romay, lo ha aprovechado Alexander Petrovic para marcar. Romay fue el que se llevó la pelota en el salto, pero le pegó excesivamente fuerte. Y como estaba Corbalán de espaldas, en cuanto se quiso girar ya tenía Petrovic que le había ganado el terreno. Corbalán. Para Jackson. 45-43 para Chibona. Robinson para Corbalán. Vale la canasta de Corbalán y al mismo tiempo personal de Petrovic. Personal de Petrovic y válida la canasta de Corbalán. Empate 45. Era el primer lanzamiento en todo el partido de Juanito Corbalán y ha sido sus primeros dos puntos. Robinson para Corbalán. Jackson en la esquina. Sobre del Corral. Otra vez Corbalán. De nuevo para Brian Jackson. Intenta penetrar Jackson. Lo consigue. Se queda solo. Vuelve a recoger el propio Jackson en el rebote. Y ahora Romay. Ha fallado Romay. Estaba debajo de la cesta. En una posición maravillosa para colocar el balón dentro. Pero Romay le quedó corta la pelota. Empate a 45. Se cumplió ya un minuto y 20 segundos de la segunda parte. Con Cutura. El rebote en principio para Robinson. Se molestaron mutuamente Robinson y Romay. Y el uno por el otro. Pedro Viz que se lleva la pelota. Y ahora Alexander. Buscando la posición de tres puntos. Personal de Corbalán. Será la tercera falta personal de Corbalán. Y dos tiros libres para Andro Nego. Están fallando los rebotes el Real Madrid. Estos primeros compases de este segundo tiempo. Los tres lanzamientos que han salido fuera del conjunto. Yugo Dabo no han sido bien atrapados por el Real Madrid. Y de ahí esa personal que ha tenido que cometer Corbalán. Y Nego lanzando y consiguiendo el primer punto. 46-45 para Givona. Y 47-45. Desde el 35-35 se han ido produciendo los empates uno tras otro. Corbalán para Jackson. Marcado por Kutura. De nuevo Corbalán. Está haciendo una zona ahora. Exacto. Ahora mismo acaba de implantar su zona. 2-1-2. El equipo Yugoslavo. Y además hace presión sobre la salida del balón del Real Madrid. Otro lanzamiento más para Juanito Guadalán. Segunda ganasta de este segundo tiempo. Empate a 47. Nakhic para Petrovic. Otra vez Nakhic. Ha caído al suelo ahora Corbalán. Se ha levantado rápidamente. Nego para Petrovic. Intento de tres puntos. Ya son dos fallos consecutivos. Pero Nego marca 49-47. Y sigue el Madrid fallando en los rebotes defensivos. Los cuatro últimos balones que no han entrado han sido otra vez recuperados por el conjunto de la Fibona. Del Corral. Ya para Corbalán. Para Ian Jackson. Estaba rozando la línea de 6-25 pero entró. Y la pelota a cámara lenta. Acariciando prácticamente la parte interior del aro. Ha entrado. Empate a 49. Y Lolo Sainz gritándole a sus pupilos en rebote, rebote. Nego. Y el rebote han fallado otra vez. Pero afortunadamente para el Real Madrid esta oportunidad ha fallado más. El equipo yucutado pues el jugador estaba pisando la raya. Del Corral. Para Corbalán. Continúa la defensa en zona. De Sibona. Corbalán. Hacia Romay. Es difícil penetrar. Al final pierde la pelota Romay. Contraataque de Petrovic. Los dos hermanos y Dragan que conecta su lanzamiento y primera canasta de Petrovic. 51-49. Y ahí ven ustedes como intenta una pequeña presión. Una zona presa el equipo yugoslavo. Y Corbalán consigue estar y se veía pasando un balón muy largo a un muy apagado Wayne Robinson. Del Corral. Vamos a ver Robinson. Y entregó. Entregó la pelota. Al contrario. Se empada consigo mismo Robinson. Y el entrenador le grita. Petrovic. Hacia Naki. Y otra vez ha pisado la línea de fondo un jugador yugoslavo. La línea bonita. Del baloncesto yugoslavo. Se ha dicho con todos los respetos y cariño por supuesto. Corbalán. Para Jackson. Abre otra vez para Corbalán. Jackson. Ha encontrado la posición. Pero el lanzamiento ha sido malo. Alexander Petrovic. Y personal de Corbalán. Cuarta falta personal de Corbalán. Cae en un momento malo. Dos en el primer tiempo y estas dos. Casi seguidas de esta segunda mitad. Un Corbalán que está dirigiendo con muchas dificultades hoy. Con muchas dificultades porque tiene en Alexander Petrovic un implacable destructor. Pero indudablemente está jugando bien o está en un partido serio. Y de espectacularidad en un día muy difícil. En un partido muy difícil para el equipo blanco. Petrovic. Ha habido un cambio en el equipo yugoslavo. Ha salido el número seis. Vestic. Susituyendo a Cotura. Corbalán con cuatro personales. Le cayó al filo del minuto cinco. Del Corral. Ha anotado perfectamente Del Corral. Su primera canasta. Pero ya lleva doce puntos. Del Corral. Su segunda canasta quería decir. Catorce puntos Del Corral. Cincuenta y tres, cincuenta y uno. Como ha robado Romay la pelota. Para Jackson. Entra Jackson. Y empate. Canasta de Jackson. Empate a cincuenta y tres. Son los dos primeros puntos de Jackson en esta segunda parte. Qué tapón más bonito ha puesto Fernando Romay. Vamos a ver si el Madrid empieza a levantarse otra vez. Petrovic. Veintiún puntos. Petrovic. Seis en la segunda parte. Quinto en la primera. Del Corral. Para Corbalán. Romay sobre Robinson. Y ahora Robinson ha penetrado con fuerza, con mucha potencia. Y ha logrado su primera canasta. Empate a cincuenta y cinco. Importante que no haya faltas. Ahí está Lolo Sainz diciendo a sus jugadores que no piten personales. Y ahora sí. Ahora falta personal de Alfonso Del Corral. Cuarta personal de Alfonso Del Corral. Tres en el primer tiempo. Una en el segundo. Difícilísimo de marcar. Este traga Petrovic además en un gran momento de forma. Y lo malo para el Real Madrid son las cuatro faltas personales que ya tienen Corbalán y Del Corral. Nego. Nego se quedó solo. Falló y Robinson ya para Jackson. Muy buena la asistencia. Muy buena la asistencia. Le metieron el manotazo. Abel Corral. Y al final pasos y balón para la Zibona. Alexander Petrovic. Canasta del número cinco Alexander Petrovic. Cincuenta y siete cincuenta y cinco. Como por un resorte todo el público. Dos mil personas se han puesto de pie con esta bonita jugada del equipo de la Zibona. De esta vez. Le aplaude incesantemente a su equipo. López y Turriaga se están preparando para salir a la pista. Y Robinson coloca las cosas en su sitio y otro empate a cincuenta y siete. Qué emoción señoras y señores en el pabellón de hielo de Zagreb. Y ahora Jackson. Personal de Jackson. Cambio. Entra en la pista. Cusic. Por parte de Zibona. Se retira del Corral. Y López y Turriaga. Que le sustituyen. Vamos a ver si López y Turriaga consigue emular a su compañero. En su actuación jugó bastante flojo los primeros minutos del partido. Vamos a ver si ahora puede con el que está prácticamente lanzando las personales. Dragan Petrovic. Cincuenta y ocho cincuenta y siete. Segundo lanzamiento. Y dos puntos. Cincuenta y nueve cincuenta y siete. Dos puntos lo acaba de conseguir Dragan Petrovic. Jackson. Continúan los empates. Están sucediendo. Constantemente desde que se llegó al 35-35. Ya en los finales del primer tiempo. Cusic. Vale la canasta. Vamos a ver. Parece que dicen que sí. Sí. Vale la canasta y segunda personal de Jackson. Vean ustedes. No han visto ustedes por televisión. No han salido estas imágenes. Pero Dragan Petrovic. Cabo de Mendes en un gran jugador. Es un auténtico bufón. A cualquier golpe que le dan. Sale despedido completamente. Y ahora en un pequeño gonato. Con Fernando Romay. Ha hecho a Spavientos auténticamente. que descalificar un poco a un jugador como él. Una gran teoría. Se ha tirado hacia atrás. Ha caído al suelo. Pero los árbitros no han picado porque han visto que no había pasado nada. Pero tendría que haber pitado una técnica. Por simular. Por simular. Un golpe de un contrario. Ahora ya se deshacen los empates. Sigue presionar. Y ahora personal del número cuatro que protesta iradamente al colegiado. Es que es la quinta. Es la quinta. Además ha sido para ese personal doble entre él y Fernando Romay. Y llevamos bien las cuentas. Es la quinta de Naki. Y será la segunda de Romay. Efectivamente. Quinta falta personal de Naki. De ahí su empado. Se retira de la pista. Y la segunda de Fernando Romay. Y el salto entre dos que dice el reglamento. Será entre Fernando Romay y Futura. Corbalán. López y Turriaga. Otra vez para Corbalán. Y canasta. Canasta de Corbalán. 62-61. Tres intentos en el segundo tiempo. Tres canastas. Ocho minutos y 32 segundos. Llevamos ya del segundo tiempo. Cuando Nego coloca los dos puntos para su equipo. 64-61. Ahí ven ustedes la zona tres. Y ahora ya vuelven a la zona. Corbalán dirigiendo. Fernando Romay está luchando muchísimo. Con Nego que es el hombre encargado de frenarle. Robinson con Futura. La pelota ya para Corbalán. López y Turriaga. Línea de 6-25. Canasta. Tres puntos. López y Turriaga. Es su primera canasta. Y tres puntos. Empate otra vez. A 64 ahora. Números pares. López y Turriaga intentó un lanzamiento en el primer tiempo. Había fallado. Y ahora este es el segundo. Mientras Nego siga haciendo estragos. En la defensa del Real Madrid. 20 puntos lleva hasta el momento ya Nego. Dos en el primer tiempo. Ocho en esta segunda mitad. Y 66-64. Desde el punto 35 hasta el 57. Los empates fueron números impares. Ahora ya en pares. Y el Robinson. El que ha encestado. 66-66. El partido ha mejorado muchísimo de calidad respecto al primer tiempo. Prácticamente cada equipo cuando ataca consigue ganar. Está en buenas condiciones. Y el partido tiene una gran calidad. Tiene un gran nivel técnico. Nego. Para Ucic. Apunta a Charles Robinson de elevarse a la pelota. Y personal de Romay. Tercera falta personal de Romay. Fernando Romay. Va a ver cambio. Se retira Fernando Romay. Y entra Martín. Fernando Martín. Que tiene tres personales en su cuenta. Y 10 puntos en la positiva. Fernando Romay se ha marchado con 5 puntos en el primer tiempo. Y un lanzamiento fallado en el segundo. Pero ha luchado bravamente. Contra un hombre como Nego. El número 11. Nego. Que está haciendo un partido extraordinario. Vamos a ver si Fernando Martín consigue mejorar. Por lo menos en ataque. El juego de Fernando Romay. Que no había conseguido en todo lo llevado en el mismo tiempo. Ni un solo punto. 68-66. Dos puntos arriba para el Chibona. Jackson para Corbalan. Corbalan. Robinson. Le quitan la pelota de las manos a Robinson. Está muy flojo Robinson. Atención. Intento de tres. Lo intenta siempre Alessandr Petrovic. Y lo falla menos una vez todas. Había fallado tres lanzamientos de tres puntos en el primer tiempo. Y esta en el segundo. Aunque ya ha conseguido meter en el primero. Empieza el descontento en los dos equipos en estos últimos compases. Bien. Últimos compases de la segunda parte. Que aún nos queda música que interpretar. Nueve minutos y medio. Trasán Petrovic. Ganasa de Petrovic. 70-66. Cuatro puntos arriba para el conjunto César Gret. Corbalan. López Iturriaga. Resbaló Iturriaga. Asistencia a Fernando Martín. Ha reboteado el propio Fernando Martín. Ganasa para el Real Madrid. 70-68. Ya decía Lolo Sainz. Ya decía Lolo Sainz que tenía que tener una gran venta. Que gran jugada. Que extraordinaria jugada ha hecho Dravan Petrovic. Se ha escondido la pelota. Vean ustedes. El público prácticamente ha puesto pie. Para aplaudir la espectacular jugada de Petrovic. Y el nombre de Dravan, Dravan, Dravan suena insistentemente. Ahora López Iturriaga. 72-70. El partido es muy emocionante. Vamos a ver si López Iturriaga puede con este hombre. Que ahora por fin ha fallado. Pero recupera. Y Nego. El que logra enviar a Alexander Petrovic. Y falta personal del propio Alexander Petrovic. Me parece. Ha sido personal que queremos ver Juanito Corbalán. Pues si es de Corbalán es la quinta. Si ha sido de Corbalán por nuestro... Pero la confusión es fuerte porque tanto a Mezcua como Lolo Sainz han ido a la mesa para saber qué es lo que ocurre. Qué es lo que han citado exactamente. Y el partido es muy emocionante. ¡SANZORDIMA! 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 ¡Baco! ¡Baco! ¡Cáptima! ¡Baco! ¿Quién está? ¡Baco! 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 Había llegado el Real Madrid a la séptima falta personal. Y de ahí la pequeña confusión que se produjo. y Alexander Petrovic que consigue 2 puntos 74-70 Corbalan para Brian Jackson de nuevo Corbalan que está aguantando perfectamente con sus cuatro faltas personales y Canasta Canasta del Real Madrid 74-72 han sido 2 puntos de Robinson 74-72 este lanzamiento de Ucic Robinson ha recogido en principio el rebote después se le escapó pero al bloquear la posición Corbalan pudo llevarse el balón Jackson Robinson con el rebote pero se le va parece que que tenga jabón en las manos el balón posiblemente esté muy resbaloso del sudor hace mucho calor aquí aunque no fuera del polideportivo porque esta mañana ya a las 12 del mediodía había 2 grados solamente en Sagres pero se han escapado muchos valores a Robinson una vez que parecía que los tenía ya totalmente atenazados la persona de la anterior fue a Juan Corbalan pero afortunadamente la mesa se ha confundido y le ha pitado la cuarta falta cuando era la quinta en esto ha habido suerte de momento Petrovich hacia Cútura de nuevo Petrovich metió la mano Fernanda Martín y personal de Jackson tercera falta personal de Jackson es una lástima que el Madrid no puede en su defensa prácticamente todos ocupados del hombre encargado de lanzar los tiros libres Dragan Petrovich que está siendo junto con Nevo el auténtico perdugo del Real Madrid en el caso que el Madrid no consiga la victoria en este emocionante encuentro 75-72 y hasta el momento 28 puntos para este hombre que lanza y consigue su punto número 29 y 76-72 López Durriaga para Jackson Coro Balán sobre Martín se elevó la pelota Petrovich continúa Petrovich para Nego y canasta de Nego 22 Nego eleva tampoco le anda a la paga entre ellos están haciendo estragos en la defensa del Real Madrid San Francisco de Jackson consigue ganas 78-74 se ha adelantado en 6 puntos el equipo yucoslavo ahora ya 4-78-74 faltan 6 minutos para que termine el partido personal de López y Turriaga será la segunda y tiempo que solicita Lolo Zay está haciendo Madrid un buen partido en ataque está haciendo un buen partido en general pero hoy los lobos de Tuscan que están haciendo un enorme encuentro tanto en defensa como en ataque y tienen en Petrovich Dragon Petrovich y en Nego sus dos baluartes más fuertes y sin duda alguna son los dos jugadores más importantes con que cuenta el actual campeón de la liga italiana y líder de la clasificación que además ya está clasificado para jugar contra la Yugo Plástica la final de la Copa de Yugoslavia un equipo en plena forma y dos hombres extraordinarios en sus filas Nego y Dragon Petrovich que va a lanzar uno más uno después de la personal de López y Turriaga 78-74 exactamente seis minutos para el final del encuentro ahí está atrás Petrovich anota el primero 79-74 segundo lanzamiento para Petrovich y también anota solamente falló el primer lanzamiento de tiro libre al principio del encuentro Petrovich y el Madrid no va a intentar siquiera una defensa en zona ahora ha cortado un mal pase con personal de Dragon Petrovich que prácticamente hay un conazo de lucha entre él y Ryan Jackson la estuda personal intencionada Dragon Petrovich segunda personal de Dragon Petrovich Corbalán para López y Turriaga Robinson bloqueo de Robinson bloqueo de Robinson ha lanzado López y Turriaga pero ha habido personal de Petrovich de Alexander Petrovich tercera falta personal del número 5 Alexander Petrovich vamos a ver vamos a ver si las personales van minando antes de que acabe el partido al conjunto que dirige Mirko Novosel y el Madrid tiene todavía esperanza a pesar de perder por 6 puntos en este momento Corbalán para Jackson Fernando Martín es el propio Fernando Martín el que prueba fortuna y la consigue ha enfrentado Fernando Martín 80-76 14 puntos lleva Fernando Martín desde que comenzara el encuentro y ha estado muchísimos minutos en el banco Ucic para Kutura corte de Martín Jackson hacia Corbalán Martín ya en posición le entrega muy bien a Robinson que pedía la pelota y Robinson logra una bonita canasta 80-78 se acerca el Madrid 6 puntos llevaba la desventaja hace pocos segundos y ahora solamente 2 y faltan 5 minutos para que termine el partido 10 puntos lleva en este segundo tiempo Wayne Robinson de 5 intentos está jugando bien aunque ha perdido varios balones ahora ahora sí consigue ganasta el propio Dragan Petrovic que no puede el Madrid con él 82-78 y Turriaga el rebote lo tocó Robinson personal se llevó la pelota pero parece que empujó personal tercera personal de Robinson 2 en el primer tiempo y una en el segundo el Madrid ya lleva las 7 faltas fatídicas 2 lanzamientos para Alexander Petrovic de 1-1 el Madrid todavía con muchas posibilidades faltan 5 minutos para detenir el partido y solo 4 puntos más lo que consiga ahora Alexander Petrovic que no consigue ninguno afortunadamente López y Turriaga ya para Corbalán sobre Jackson cortó el pase Ushich cuando intentaba residuirlo Fernando Martín que se encontraba ya dentro de la zona balón para Real Madrid va a lanzar Robinson sobre Corbalán el bloqueo el bloqueo ha sido doble ahora de Martín y de Robinson pero no ha servido de nada porque Jackson ha hecho dos pasos y ahí que la pelota esté en poder de Zibona que gana por 82-78 corte de Robinson le pega después la pelota en la rodilla balón de nuevo para Zibona no ha habido fortuna en ese intento de captura del Real Madrid un equipo que en la Liga Española es el conjunto que más veces ha conseguido recuperar balones ahora Canasta también detraga Petrovic 35 puntos con estos dos últimos 35 de Petrovic y ahora personal de vamos a ver parece que ha sido de Ucic es la segunda falta personal de Ucic Juan Antonio Corbalán cerrándose la defensa yugoslava vamos a ver Corbalán se coge posición el rebote para Fernando Martín y Fernando Martín consigue los dos puntos 84-80 Alfonso del Corral que ha salido a la pista hace muy pocos instantes sustituyendo a López y Turriaga López y Turriaga que no ha podido en ningún momento con el gran jugador que tiene la pelota en la mano ahora mismo intenta lanzamiento contraataque contraataque del Real Madrid con este pase sobre Robinson Robinson que lanza el tapón de Nego y finalmente Petrovic que se va con la pelota pero el árbitro Checoslovaco Yajoda indica falta personal de Ushich tercera falta personal de Ushich pero lo que es más importante para el Real Madrid que se ha cortado el contraataque del equipo contrario y el Madrid continúa con la pelota y un Lolo Sáez continuamente ahí lo tienen ustedes continuamente protestando porque el partido está dejando los árbitros demasiado sobre todo por parte de Ushich 84-82 Gana Simona 84-82 con Alexander Petrovic sobre Ushich hacia el otro Petrovic la figura indiscutible de su equipo con 35 puntos y Nego que falla Futura pero los rebotes hoy es el problema más grande que tiene el Madrid el rebote defensivo se le fue el balón pero indica personal que del Corral será la quinta falta personal se retira del Corral quinta falta personal después de haber conseguido 14 puntos 10 en el primer tiempo y 4 en esta segunda mitad y Petrovic que va a lanzar los tiros libres dos lanzamientos no uno más uno creemos que no estaba intentando la ganasa pero da igual con un jugador de la categoría de Trajan Petrovic está prácticamente infalible 85-82 otra vez en pista López y Turriaga 86-82 2 minutos y medio para el final para el final del partido Jackson López y Turriaga para Corbalán y Jackson que se toca y hay posición de recibir el pase pero la verdad pero la verdad pero la verdad es que Fernando Martín estaba en mejor posición después la toma para Robinson y justo la tocó de nuevo el balón en poder del Real Madrid Martín el rebote para Petrovic que además se permite el lujo de gritar al público cuando tiene la pelota y ahora falta personal intencionada metió una semifancadilla López y Turriaga personal y tiempo que solicita Lolo Sainz nos da la impresión que el Madrid debería haber cambiado hace mucho tiempo una defensa en zona porque un equipo que consigue que le meta un solo jugador y que se sabe además que lo puede hacer 37 y terminará el partido si sigue de esta manera marcando más de 40 puntos y que es el que revoluciona todo el equipo y que hace que el conjunto vaya para arriba con sus espectaculares canastas y que el público además se levante animando a ese equipo por su juego debería de ser tratado nuestra sincera opinión de otra manera la verdad es que Trazan Petrovic es un artista un hombre práctico y además un hombre espectáculo levanta al público le enferboriza y además cuando el público está un poco un poco triste porque su equipo no va bien allí está Petrovic para animarlo tal vez una defensa en zona le hubiese encerrado un poco más su jugador que se mueve como pez en el agua contra una defensa individual y se va creciendo a medida que transcurre del partido 88-82 Fernando Martín y el jugador y el jugoslavo y el jugoslavo pero no va a pasar nada parece que no va a pasar nada ahora ven ustedes a Fernando Martín con pasos de valer como indicando que los Petrovic son unos payasos completos en este aspecto e intentan engañar a los árbitros continuamente en cuanto no están hablando en juego y reciben un simple golpe que echan para atrás como unos auténticos actores consumados Petrovic el número 10 ya lo ha hecho en el primer tiempo rebotando o intentando a su mejor dicho el rebote en un contrario para que el árbitro picara e indicara falta personal eso es lo único que empaña a un jugador de la categoría otra vez lo está haciendo en cuanto le toca al jugador López Iturriaga él se va para atrás como un actor lo vamos consumadísimo ahí está con la pelota ahí está Petrovic esperando que se coloquen los hombros altos como Cusura y Nego el público loco de entusiasmo por su estrella y personal de Iturriaga y ahora vean cómo se ha caído cuando estaba ya a 4 metros de Iturriaga ahora un payaso que te marca 39 puntos es lo que es para tener un respeto exacto es lo único que decimos que empaña a este jugador que no necesita de estas fallas y de estas acciones dramáticas más bien digamos pero esto solamente lo puede hacer en su casa y además todos los jugadores y todos los árbitros conocen sus estratagemas sus artimañas pero aquí en realidad está haciendo hoy un partido sensacional con este con este 41 puntos y 90-82 y 90-82 un minuto 25 segundos para el final con López Iturriaga que ensayó de 06-25 Virgo Virgo Novosel ahí está señores falta ahora ha sido un pedazo de López Iturriaga a Petrovic y personal pinta falta personal pinta falta personal y continúan cayendo las monedas a la pista y vamos a esperar y son monedas grandes monedas gruesas y esperemos que no nos caiga ninguna en la cabeza el público está terriblemente enfadado la pista se llena de monedas de cajas de cerillas y ahora ahora el propio entrenador el propio entrenador del conjunto de la Chibona Milko Novosel es el que está hablando y pidiendo calma al público Milko Novosel el entrenador del equipo local está pidiendo calma al público a través de los altavozes interiores cosa que tampoco es muy frecuente y habitual no y no es frecuente ya lo dijimos al principio de la conexión que un equipo como la Chibona tenga un entrenador Pauli Chevi para la liga y un entrenador para los partidos europeos entre otros acaba de recibir señoras y señores Bayern Jackson por segunda vez un gol en la cabeza una moneda o un objeto ya son dos los que le han dado y de momento nosotros en Colomés y estamos al lado de la pista ha fallado Petrovic haciendo su segundo fallo Corbalán no entra la pelota nego que se lleva el balón contraataque Rullán está en pista se le va la pelota se le va la pelota le faltan un minuto cinco segundos para que termine el encuentro Jackson tapón de nego personal de nego ya lo decíamos señores que hay una gran tensión de los primeros inicios del partido del comienzo del encuentro ya han visto como nego que ha ido directamente hacia Bayern Jackson pero en la carrera se ha parado ha recapacitado su postura y en vez de abrir le ha abrazado pero se ve que ha cambiado de opinión lanzamiento de Jackson son terribles estos últimos momentos el público está terriblemente nervioso un nerviosismo impulsado al principio por las genialidades de Petrovic y después por el innecesario e inoportuno colazo de López y Turriaga ahora canasta de Corbalán y pressing del Real Madrid de una manera desesperada cuando falta menos de un minuto y seis puntos para el equipo local con canasta del número 13 Ushich segunda canasta de Ushich 93.85 el rebote para Corbalán que recibe de Jackson y canasta de tres puntos para Corbalán 30 segundos 93.88 personal de Brian Jackson sobre Dragan Petrovic el partido está muy difícil quedan 24 segundos 5 puntos para el equipo local para Ivona que el árbit decide no lanzar los personales que no corra el tiempo es lo importante ahí está agarrado agarrado Petrovic por Robinson se le fue ya de su dominio cuarta falta personal de Robinson cuarta de Robinson ahora el conjunto que dirige Milko no va a ser si decide los lanzamientos porque al ser personal intencionada no es uno más uno sino dos lanzamientos y 20 segundos faltan y va anotando puntos Petrovic 94.88 95.88 y Rafael Rullán sobre Jackson y personal de Nego efectivamente falta personal de Nego es la cuarta falta personal de Nego y tiempo que solicita Lolo Sain faltan 15 segundos para que termine el tiempo reglamentario 95.88 tal vez lo hace para intentar calmar los ánimos del público con este minuto que aplaude interesantemente las acciones de un equipo como el Sibona de Fadrez que hoy ha jugado muy bien y ha tenido en Nego y sobre todo en Dragon Petrovic su gran figura no ha podido pararlo ningún jugador solamente en ciertos momentos del encuentro Alfonso del Corral lo ha superado y ha sido el momento que el Gran Maíz incluso ha ido ganando por dos puntos al conjunto local de todas maneras según nuestras votaciones que coinciden con la de nuestro compañero José Celis Pond son 44 puntos los conseguidos hoy por el gran jugador Dragon Petrovic lanzando los tiros libres Jackson reduce ya las diferencias 95 89 segundo lanzamiento 95 90 15 segundos faltan para que termine el encuentro presionan a lo largo de toda la pista del conjunto madridista Fernando Martín chocó con Alexander Petrovic ya se le acercaba el hermano para Fernando Martín pero al verle se ha parado en su intento de diálogo y vamos a ser un poco eufemísticos y se ha ido hacia atrás muy bonito hay que recordarlo en estos momentos que ya el partido prácticamente está sentenciado en detalle de Mirko Novos el entrenador de la selección nacional de Yugoslavia un hombre que lleva 30 años al frente de los grandes equipos de Yugoslavos y de la selección que mal ha estado ahora mismo que mal ha estado Fernando Martín en esta fase Canasta cuando faltan dos segundos termina el partido termina el partido con el resultado de 99-90 99-90